Bienvenidos al canal Puerquito, huipo mano, Puerquito Panzón Puerquito, huipo mano, Puerquito, huipo mano, P Strengthen channel, PlanCómo Tecult ¡Gol! ¡Gol! oh 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 lazo no 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 que malota no maaaan no maaaan no maaaan mira que marrano mira a huevo a huevo a huevo queeeee con las galletitas si y cuanto al bolso trajiste ah si es cierto y para que pues para que pues si no voy dice a mi abuelita que roban a los niños a huevo a huevo a huevo a huevo mira no le hice nada Me pongo expuesto por otra